Una noticia en la televisión Robo mis ganas de besarte Porque la cosa está difícil ¿Qué tiene que ver mis besos con tu cuerpo? Si hay cosas que están peores Y nadie ha formado crisis Bésame, bésame, bésame Antes que la noche acabe Bésame, bésame Que no sé si hay un mañana Solo Dios lo sabe Puro sentimiento Lenier Shakar The Heat Kings Dedicado Para ti Hay un perro llándole a la luna Un rico y su fortuna Un necio con su celular Si aquí no estamos mal ¿De qué vale aparentar? Si esto es pa' todos por iguales No valen las clases sociales Nada en esta vida vale En momentos de locura Dame un beso sin censura Pero brindamelo ya Antes que la noche acabe Bésame, bésame, bésame Antes que la noche acabe Bésame, bésame Que no sé si hay un mañana Solo Dios lo sabe Sonriera la vida con música Una canción en dedicación para todas las víctimas De parte de Daniel Shakar The Heat Kings Mauro Tú sí tienes al mundo bailando Bésame, bésame Bésame Que no sé si hay un mañana Solo Dios lo sabe Bésame, bésame Bésame Que no sé si hay un mañana Solo Dios lo sabe Sentimiento ahí Díselo, Yandy Robin en la guitarra Lenier, Chacal Un junte de caballeros Con una canción en dedicación para todas las víctimas Que Dios me los bendiga Y me los guarde Mauro El que tiene al mundo bailando La corporation va A puro santo